¿Pone el gobierno? ¿Estaba estudiando el lenguaje? Le pregunta a Skinner, con el tipo contemporáneo, americanos, ambos comparten el idioma, ¿qué tiene sobre el lenguaje? Y Skinner le contesta. El lenguaje es acto. Como le decís a la mona Sara, coca. Y la mona Sara te trae coca. Pero eso es el lenguaje con la voz. Para mí el lenguaje es de una mona chita cuando la Sara. ¿Sabe? ¿Te hace un chiste? ¿Sabe? ¿La vida es el sueño del cabrón de la barca? No. Pero si querés coca, te la trae. ¡Qué neta! Para un resolver es tu acto. Otra. Para el otro, el lenguaje no es instrumental. No está orbitando alrededor de la resolución pragmática de un problema, sino es raro, por ejemplo. como cuando Conur le habla a Jeleza. Yo me la miraba, decía el marido, por el año pasado, ¿Por qué vos no me hablás como Conur? Y el tipo me miraba, lo ponía así. Me miraba desesperada, ¿no? Yo hablarle como Conur. Primero yo, porque soy la mía, entonces me empecé a quedar callada, porque soy la mía, porque soy la mía, porque soy la mía, y yo le salen los 11. Tampoco, o no. ¿Cómo le habla a la mía, Jeleza? O sea, la noche escuché una frase, la noche es una hora, ¿no? Para la vida. Y siempre... Eso sí que es un abre... abre disposición de vivir al carcer. ¿A vos te dijeron eso? ¿A vos te dijeron eso? O la noche es una cosa tan madre. ¿A vos te dijeron eso? Los hombres... Por el chico y chico van a dar un dios militario, pero no son divertidos. Por ejemplo, no se habla por qué el socio, que los hombres no saben hablar de amor, con que en la época de Romeo y Julieta lo único que se enseñaba en la cuatribuli de llegar a los varones era... ...la escribir carta de amor. Verona. Hoy Verona vive de las cartas de las chicas de esa morada que escribe en la supuesta Julieta y los varones al supuesto Romeo. Y la comunidad de Verona ponteja a más o menos treinta mil cartas anuales. Bueno, entonces todo esto sale con que en la edad media los varones se presentan para escribir cartas de amor. A ver, chicas. ¿Cuántas cartas de amor ha recibido para un hombre? ¿Qué mensaje de texto? Falta condición femenina y masculina. Me escribís. Si no, no existes. Un poema. Algo. Ya te voy. Ya te voy. Hasta que había unos pequeños escarabajos en piedra que tenían una casercita atrás. ¿Cuál era el caso antecedente de Romeo y Julieta? ¿Cuál era el caso antecedente de Romeo y Julieta? Bueno. O sea, escribirán cartas de amor porque están lejos. Porque cuando están cerca, nadie escribe nada. ¡Uh! Bien. Una que esquina el 08. Está bueno esto, ¿eh? Porque se escribís es porque no lo tenés. Pero si no tenés, no te acordás de escribir. O sí. Si te acordás de escribir el 0, es granísimo. Muy bien. Bueno, la cuestión es que se empieza un diálogo imposible entre ambos. Chomsky hasta... Chomsky no se necesita en este programa. Tiene un esquina cerrando un cuazo, sí. Porque tengo que ponerlo, ¿no? Entonces, fíjense los diálogos que hay. Espectacular. Gente, la verdad no me interesa. A mí me interesa el diálogo. Como se... ¡Pum! ¡Tac! La cuestión es que Chomsky, que hasta hace poco estuvo hablando, que estuvo acá a seguir hace un toque de una semana, Chomsky, decepcionado, encuentra en unos textos del siglo XVII lo que él busca. El lenguaje por el escrito. Es un fenómeno complejo de la conciencia. No es repetir como un loro. Tampoco es el futuro. El lenguaje está próximo al pensamiento. Entonces, el vestido del pensamiento. Y el lenguaje abstracto no se apruebe. Es innato. ¡Ah! Y cosas african en el XVII. La escuela lingüística de Portuguayá derivada de Descartes. ¡Oh! Cuando se entera que es Descartes. En el siglo XVII. Opina lo mismo que él. Desde el lenguaje... Acá lo tenemos. Acá con este empezamos, ¿eh? Y no con este tema. Chomsky le manda que... Chuits, besos. Amor. Te amo. Bien. Te casaste. O sea, al contemporáneo lo amarta y se queda enamorado. Y esta profesora, ¿cómo sabe que se enamora de Descartes? Es sencillo. Mira, cuando alguien se enamora, escribe. ¿No? Además, para Chomsky el lenguaje es innato. No se apruebe. En el lenguaje lo que viene de bomba, joya total, es que vos ayudo a abandonar, ni yo lo tengo. Activame, despertame, suscitame. ¡Uy! Porque el lenguaje no se aprende. ¿Saben lo que dice Chomsky? El lenguaje no se aprende. El lenguaje se aprende en la frase. Por ejemplo, le voy a dar una de mis hijos. No, 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 no. Lo que dice Chomsky es que la gramática no se aprende. Que la genética te quedará chica. Y tiene una frase hermosa que dice, los peces, que yo no puedo ver una frase que la voy a escribir, y el lenguaje se le tiró porque no estamos tan importeando. Así como los peces saben nadar y los páginos saben volar, los niños saben hablar. Y el lenguaje, dice él, ya me estoy yendo, tengo que volver a meterlo, este Chomsky. Y el lenguaje vale más que la experiencia concreta. Porque lo que no está, lo, lo panea simbólicamente. Un joya. Bueno, entonces acá es posible lo que Chomsky dice acá, el otro dice asá. Y ese entrenado de desencuentros, de amores, de que estoy al lado, pero no, le mando un mensajito a Descartes. Te amo. Acá el mailing de Descartes. Todo esto para mostrarles como las preguntas contentas, carna. A mí me va a empezar a llegar el mailing de Descartes. No lo vamos a usar de acá, Descartes. ¿Qué tiene? Besos, ¿no? ¿Qué tiene? Chips. Caritas felices. ¿Qué más? A ver, va a ser un emoticón. Descartes. Se le llena el mailing de Descartes. Veamos, por ejemplo, esquina. Esquina de Descartes. Cuidado con el mentalismo interiorista. Cuidado con el mentalismo interiorista. Cuidado con el mentalismo interiorista. Entonces a Descartes acá le tiene que... Porquería. Porquería. Cuidado. Warping, Warping. Danger. No. Y ni hablemos de Watson. ¿Qué dice de Watson, Descartes? O sea, yo la conciencia no la observo. ¿Vos la viste? ¿La viste o no la viste? No la viste. No es. Este le llega a la conciencia. Oh, yo es que no, que no, que no. Que chiqui, que chiqui, que chiqui. Bueno, esos son los dos que me mandan. Me gusta así, molesta, pero aquí. ¿Le hablaron a Gut? Bueno, sigamos también con Freud. ¿Cómo se llama la construcción freudiana? Inconciencia. Bueno, entonces acabamos con la primera clase. La palabra conciencia está durmiendo adentro de la palabra in. Voy a un lado como habla, ¿no? Ustedes dicen que Freud en la negación dice que sacaste el no. ¿Cierto que es otra lógica? Que lo van a llamar, lo van a llamar inconsciente. Entonces Freud, desde acá, le está hablando a la conciencia cartesiana. Para decirla, augereada, a ver cómo le da la conciencia antes que le hablaba a una chica. Augereada, fea, no sabés, talladita, alemí. No se ha disparado nada. Tenés adujeros, insuficiencias, incompletudes. ¿Cierto? Sí, dice ella. Freud denuncia que la conciencia no es todo. Y que hay otra lógica distinta. Pero para hablar, para juzgarla, para amar, para que no solamente, ¿no? Van a ir. El último, que vamos a ver, que es conciencia no contemporánea, que es Marlopontí, que se me está quedando en el programa, dice, bueno, la conciencia. Fijosha, ahora vamos a ver, vamos a dedicar. Fijosha. Es la fundación del sujeto posicional en el saber. Ahora, un aspecto de idioma, las leyes más autónomas. Es el sujeto en sangre. Solo suena a dudar. Primera posición subjetiva extrema. Lástima, dice Marlopontí, que es uno de los últimos textos en el programa. Estos son los dos finales, eh, Marlopontí y Freud. Lástima. Bueno, lástima igualía. Lástima que cuando entras o te partas en una casa hermosa que se encuentra, donde no tiene calefacción, en casa de los caños, se te... Pero, qué lindo, ya, todo lo compramos. Ya que te vas a morir de frío. Ya que te vas a morir de frío. Ya que te vas a morir de frío. No, pero no tienes pensas. ¿Lo remodelamos o no lo remodelamos? Lo remodelamos. Eso es lo que hace Marlopontí. Yo cuando era luna, siempre estaba esperando que la conciencia se muriera de una vez. Pero no. No, porque si hacemos un cócter entre Johnson y Marlop, ahí tenemos el actual cognitivo. Tiene la palabra de representación, proceso superior, complejo. Entonces, con esto nos partimos. Todo esto para explicarles que dónde comienza el programa, donde las preguntas contemporáneas no llegan. Y todo pega contra la conciencia. Si fuera por mí, yo me voy a decir algo. O sea que yo le diría, señor Tock, que es el griego. Todo. Porque yo tengo una actividad de historia con los lenguajes y las etimologías. ¿Qué van a decir? Vamos a usar como herramientas prácticas. Si fuera por mí. Pero a mí los contemporáneos me mandan acá. Y como me mandan acá, yo empiezo en el 17 con Jung y de Karla. La conciencia. La gran rebelión del fin del 19, que es la conducta, el inconsciente y la salida de los temporales. Entonces, es verdad que tenemos tres. Entonces, vamos a hablar de las evaluaciones. ¿Eh? Los pensamientos bienes se me dedicarán. ¡Evaluación! Acá. Acá hay un primer informe. La verdadero. La pasión y la conciencia. Acá se desdibuja todo esto. Y se desdibuja... ... ...